Como ustedes saben, en el Ecuador se han dado cambios importantes en la salud, cambios radicales. Hoy contamos con una salud gratuita, tanto en la atención, exámenes, como en la medicina. Contamos con nuevas estructuras, hospitales nuevos, centros de salud nuevos. Ha habido una verdadera transformación en la salud en nuestro país, la llamada revolución en la salud. En Jirón, nuestro hospital no es la excepción. En Jirón ha habido cambios importantes. Según un acuerdo ministerial, recién el 14 de enero, nuestro hospital se mantiene como tal. Estamos a la espera de una repotenciación del mismo. Y esta es la revolución, compañeros, la revolución en salud. Damos gracias este día a ustedes por la invitación. Y en el hospital de Jirón está a las órdenes. Apoyar siempre a nuestros compañeros, colegas, al eno en su labor. Que no es otra que brindar ese apoyo en la salud de aquel paciente, aquel usuario que llega a diario a nuestra institución. Con un afán el poder brindar salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!